Vamos a la bienvenida a nuestra querida Marjor Quiero perderte para encontrarte otra vez Solo así sabrás que esto vale mucho más Toda mi suerte yo soy capaz de arriesgar Sé que si es contigo algo bueno vendrá Como las olas del mar que siempre vienen y van Si la marea está alta volverá a bajar La vida es siempre igual Todo cambia menos esto Baby, baby No lo sientes Baby, baby Que es tan fuerte una constante Una libertad, nuestro amor es tan intenso Baby, baby No lo sientes Baby, baby Que es tan fuerte la suma y tres Siempre será la ecuación en donde vamos a ganar Es para siempre Sé lo que cuesta creer Después de caer al vacío y saber que no hay respuestas Y me podré equivocar Lo que importa es sembrar un día a la vez Como las olas del mar que siempre vienen y van Si la marea está alta volverá a bajar La vida es siempre igual La vida es siempre igual Todo cambia menos esto Baby, baby No lo sientes Baby, baby Que es tan fuerte una constante Universal, nuestro amor es tan intenso Baby, baby No lo sientes Baby, baby Que es tan fuerte la suma y resta Siempre será la ecuación en donde vamos a ganar Oh, no, 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 no Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Baby, baby No lo sientes Baby, baby Que es tan fuerte la suma y tres Siempre será la ecuación El amor es la solución Aplicando el teorema de don Muchas gracias, buenas noches Para mí es un honor, un placer estar cantando aquí en este escenario Que George me presta Para poder que mi público venezolano Me conozca porque soy venezolana Soy de Mérida Tengo una carrera que empezó hace muchos años en Venezuela Cuando era muy pequeña Pero la hice en el exterior Por alguna razón La gente venezolana, mi gente Poco me conoce Me conocen más de otros países Pero donde voy Artículo, entrevista Siempre soy Marger La cantante de Venezuela Y a mucha honra Lo que he hecho es dedicarme Todos estos años a tratar De dejar a mi país en alto Porque me fui de Venezuela hace muchos, muchos años Sin embargo, mi familia está en Mérida Mis amores están en Mérida Y mis dolores también están en Venezuela Y mis alegrías Como todos ustedes los que estamos aquí Para mí es un privilegio En un momento histórico Estar cantando en este escenario No solamente por lo que estamos viviendo Sino por lo que estoy viviendo personalmente Una mujer Latina Venezolana Merideña Cantando por primera vez Soul en español Tuve el privilegio de ser firmada por Sony Music Hace unos años atrás Y mi disco Acaba de salir del mercado hace una semana Se llama Inmortal Está en todas las plataformas digitales Es un disco soul en español Y lo grabé en Nashville Con músicos Músicos que conocen el género Y siempre digo, los venezolanos Somos gente muy culta En Venezuela se escuchaba de todo Nosotros crecimos escuchando Todo tipo de género musical Desde el bossa nova Hasta el jazz El blues El soul No somos una sola cosa Somos muchísimo Y esta canción Es el sencillo promocional Se llama Al fin Es una versión en castellano De Eta James At last Y yo sé que muy pronto Vamos a poder decir Al fin somos libres Con ustedes al fin Al fin Mi amor Más ojo Llegaste a mí Y la soledad borraste Y la soledad borraste Mi vida es como un sol Al fin El cielo es más azul Las noches son brillantes ¿Por qué llegasme tú? Ahora encontré A quien decirle Que yo por siempre Lo voy a amar Tú eres un sueño Que era imposible Gracias a ti Entendí Que se puede lograr Los sonríes Y todo es luz Alrededor Mi vida está transformada Al fin llegó tu amor Por favor, quiero pedirle un fuerte aplauso A las Margerettes Corinne, TC y Daniel Ahora encontré A quien decirle Que yo por siempre Siempre lo voy a amar Tú eres un sueño Tú eres un sueño Que era imposible Gracias a quien entendí Que se puede lograr Que se puede lograr Al fin Yo sé que falta poco Yo sé que falta poco ¿Cómo que en inglés? ¿Cómo que en inglés? No papayito Estamos En los United States Of America Yo tengo aquí mis coristas Y todo Pero yo me siento Orgullosamente Venezolana Y latina De estar cantando Estas canciones en español Durante muchos años Las hice en inglés Ahora no más Entonces yo me voy a tomar El atrevimiento De hacerme Copiar a mi George Amado Que además Yo estaba Yo estaba de gira En Buenos Aires Y estaba George Que arrasa País donde va Y es una cosa Yo lloré toda Yo me reía y lloraba Me reía y lloraba Porque era En Argentina Y en esos países Que estaba uno Los inmigrantes Están lejos Porque aquí estamos Todos como Como calentitos Cerquita Allá Se siente muy lejos La Yo vivía en Argentina Y se siente muy lejos Se siente mucha soledad Y cuando llega Un venezolano Y llega George Y nos prende Entonces Ves esa falta Que hace Y estamos todos Unidos allí Entonces George Siempre hace el selfie Entonces yo lo voy a invitar Que esta canción Que voy a cantar A capela Con mis Coristas Prendamos la luz Del celular Ok Y bajamos las luces Ah Y no se olviden Soy Arroba Marjorie En Instagram Taguenme Todo lo que quieran Y todo Ok Así La luz La prendí O no se prendió Voy a brochar Hacer el selfie Así Con las luces Hermoso Ahí va Girls Are you ready So you start Ok Dejen las luces Se los prometo Hoy es el día del amor Vamos a enviar mucha energía A nuestra gente Vamos a enviarle toda esta luz Luz A Venezuela Llevo tu luz Y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre La espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo Ni el nido al turpear Soy como el viento en la miel Siento al caribe Como una mujer Soy así ¿Qué voy a hacer? Soy desierto Selva Nieve Y volcán Y al andar Dejo mi estela El rumor del llano es Una canción Que me desvela La mujer que quiero Tiene que ser Corazón Fuego y escuela Con la piel Tostada Por este sol De Venezuela Con tus paisajes Y sueños Me iré Por esos mundos De Dios Y tus recuerdos Al atardecer Me harán más corto El camino Entre tus playas Quedó mi niñez Tendida al viento Y al sol Y al sol Y esta nostalgia Que sube a mi voz Sin querer Se hizo canción De los montes De los montes Quiero la inmensidad Y del río Y del río La acuarela Y de ti Los hijos Que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día Tengo que naufragar Y el tifón Rompe mis velas Enterrar Enterrar mi cuerpo Cerca del mar En Venezuela 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 Gracias, buenas noches Vamos a seguir riendo con George y una gran artista que admiro, Lisa Rego Gracias